Música Bueno, nos acercamos, nos vamos aproximando a Semana Santa, a uno de los fines de semana con más expectativa, ¿no? Desde el ámbito turístico y desde el ámbito también individual, porque cada uno, cada uno va programando esa escapadita, ¿no? Que requiere un poco más de dos días del fin de semana tradicional, sino que son casi cuatro días para aquellos que disponen también del Jueves Santo, en donde las familias pueden organizarse para pasar un lindo fin de semana. Por ejemplo, en Villa General Belgrano, en donde ya hay más de un 80% de reservas para Semana Santa, tengo entendido, pero Gabriela Cachayú, que es Secretaria de Turismo, nos va a contar y nos va a dar las cifras apropiadas. Gabriela, buen día. Paula, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Paula. ¿Cómo están por ahí? Bien, disfrutando. Ay, mirá, ustedes también. Un día maravilloso, precioso otoñal con el cielo turquesa despejado. Bueno, ¿85% de reservas ya para Semana Santa? Sí, estamos con un muy buen índice de reservas. Creemos que vamos a llegar a una ocupación plena. Siempre aconsejamos que ahora los que están haciendo reservas hasta último momento, siempre revisen las páginas oficiales como para poder estar seguros de que sea una reserva bien protegida. Bueno, a ver, desde el verano, desde todo lo que pasó en el verano, que conversamos también, ¿no? En otras oportunidades. ¿Qué hay de diferente en esta época del año? Bueno, con toda la inflación y con todo el movimiento que nos atraviesa a todo el mundo, con la guerra también, con todas las repercusiones económicas. ¿Cómo se traduce turísticamente, y en este caso en las reservas, en las consultas, en la villa? Bueno, todavía se traduce con gente que sigue eligiendo el destino. Quizás tienen que reducir la cantidad de días, pero sigue eligiendo el destino para un descanso. Justamente todos estos motivos a veces no se leen solamente en lo económico, sino cómo nos afectan socialmente. Y bueno, es más necesario todavía salir, tener una escapada, desconectarse, conectarse con la naturaleza. Y en este caso puntual del fin de semana largo, es un fin de semana histórico, muy demandado en Villa Canavegrano. Nosotros realizamos nuestra fiesta nacional de la masa vienesa. Esta es la número 52, así que son más de 50 años de tradiciones y de sabores que se ponen y se abren las puertas del salón de eventos, convirtiéndolo en una aldea centroeuropea, donde cada uno de los turistas puede no solamente entrar para degustar justamente la masa vienesa, la torta artesanal, el chocolate, sino también sentarse, poder disfrutar de espectáculos durante toda la tarde hasta la noche, desde el día jueves hasta el día domingo. Y bueno, la fiesta trasciende en las puertas del salón de eventos, porque estamos generando un encuentro de pintores de huevos de pascua que van a estar en los distintos puntos de las calles céntricas de Villa General Begrano. Le sumamos a esto estatuas vivientes, barrocas que también van a acompañar tanto el día viernes como el día sábado, y los violinistas en cada uno de los restaurantes, cosa que cualquier turista que no haya pasado por el salón de eventos y esté en Villa General Begrano pueda disfrutar de los distintos aspectos y las distintas actividades que tenemos para ofrecer en esta fiesta de la masa vienesa. Mirá que bueno, bueno, tradicional, ese gran salón de eventos, siempre acondicionado, centro europeizante, ¿no? Todo lo que pasa por allí y las cosas riquísimas que vamos viendo mientras te escuchamos, Gabriela. Y además también, bueno, es una fiesta tradicionalmente religiosa, ¿no? Que también deberá tener su atractivo, su vía crucis, todo lo que tiene que ver con la cuestión religiosa, ¿no? Sí, por supuesto. Está el vía crucis que se va a estar haciendo el día jueves, hay actividades religiosas el día viernes, y en nuestra casa del Bicentenario tenemos una muestra de vitrales, justamente también alegórico a la fecha. Ajá, bien. Y por ejemplo, siempre retocamos el tema de los precios, cada vez que charlamos, ¿no? Las demandas, las consultas, las reservas, sobre qué se hace, sobre cabañas, sobre departamentos, sobre hotel, y los precios promedios que se están manejando hoy. Hay bastante, está bastante parejo entre lo que son cabañas y hoteles y posadas. Nosotros manejamos un abanico muy grande, por eso es por ahí un error dar un precio, porque bueno, la modalidad viene desde camping hasta hotel cinco estrellas. Por lo tanto, hay alojamiento y posibilidad para cada bolsillo, para cada deseo de familia de venir a pasar unos días. Y con respecto a la gastronomía, sucede lo mismo. Tenemos una amplia carta gastronómica que van desde lugares bastante exclusivos, con una gastronomía sofisticada, muy bien elaborada, y tenemos otros lugares en donde, bueno, son lugares más económicos que permiten que toda clase de turista pueda estar visitándonos en el Paso Paso. Y en todo el año. Sí, por supuesto. Pero bueno, Semana Santa es como uno de los grandes fines de semana, ¿no? Y en ese sentido, hace poquito, el sábado pasado, bueno, Córdoba adhirió a esta propuesta de dejar de lado la obligatoriedad del barbijo, dejarlo como opcional en la vía pública, ¿no? En los espacios cerrados. ¿Qué comportamiento es lo que se está viendo hoy en Villa General Belgrano, desde el fin de semana a esta parte? ¿O ya desde antes? Mira, en realidad, la verdad es que mucha gente lo sigue usando en la vía pública y sigue caminando con el barbijo, esto se ve. También hay gente que, bueno, que ha decidido en la vía pública no utilizarlo. Nosotros en lo que es la fiesta de la masa vienesa, como va a estar dentro del salón de eventos, tenemos la precaución de dejar una ventilación cruzada en forma permanente y la obligatoriedad del barbijo hasta que se puedan sentar en las mesas como para poder degustar y sentarse a ver el espectáculo. Después siempre hacemos la calle céntrica, la hacemos peatonal para dar un mayor distanciamiento y comodidad justamente a cada uno de los turistas porque sabemos que viene mucha gente. Esta modalidad ha funcionado muy bien durante todo el verano que, bueno, se ha hecho peatonal todos los días y la gente responde muy bien ante esto. Y las ofertas gastronómicas, nosotros ya venimos hace muchos años con los decks fuera de las veredas, fuera del espacio de adentro. Por lo tanto, esto está muy bueno porque, bueno, generó una opción interesante y tenemos muchas mesas con esta modalidad. De hecho, este año se han abierto cuatro restaurantes entre la finalización del año pasado y este año y todos han previsto tener un espacio al aire libre tan importante como el espacio de adentro. ¿Cuatro restaurantes se han abierto desde verano hasta esta parte, dijiste, hasta hoy? Sí, desde, y sí, finales del año pasado a este año. Se han abierto cuatro nuevas ofertas gastronómicas de muy buena calidad y todas han tenido este ingrediente que es muy importante porque es lo que viene a demandar el turista, poder comer en un parque, al aire libre, esto es lo que se viene demandando y, bueno, Villa Canaria Verano siempre está a la altura de estar innovándose para satisfacer la demanda del turista que viene con nuevos requerimientos en función de sentirse más seguro, más tranquilo, que pueda sentirse que viene, se sienta en un lugar y puede sacarse el barbijo y estar con toda comodidad. Y en cuanto a seguridad, Gabriela, vos mencionaste la palabra seguridad y pensaba en eso, ¿no? En cuanto a seguridad, ¿cómo está Villa General Verano hoy? Me estaba refiriendo a seguridad de COVID. Sí, pero me surgió esa otra pregunta también. Sí, es importante que lo digamos. Es un pueblo bastante seguro. Tenemos muchas cámaras de seguridad que se han puesto en el último tiempo como para brindar mayor, justamente, tranquilidad a cada uno de los turistas. A veces en la temporada puede pasar algún robo, de que rompen algún vidrio de auto, pero la verdad que son mínimos en función a la cantidad de gente que recibimos y, bueno, que permanecen durante todo el verano. Claro. Y finalmente también, ¿la mayor parte de reservas, como siempre, tradicionalmente de Buenos Aires, o hay de todos lados? No, sí. Podemos decir que los fines de semana largos siempre hace punta la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires. Después le sigue la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, y tenemos otras provincias importantes que nos emiten turismo, como Mendoza, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, San Juan, y seguramente me estoy olvidando alguna provincia del norte que, bueno, con menor medida, pero que eligen Villa General Verano para venir a pasar estos días y, bueno, poder disfrutar en un mismo destino estas costumbres centroeuropeas, disfrutar de la cultura, de la música, de la gastronomía, de la arquitectura, combinado con una naturaleza que, bueno, se lo pueden estar viendo, ¿no? Bueno, ojalá que siga el tiempo así. Mirá, imagínate, para Semana Santa sería ideal estas temperaturas. Ojalá que se mantengan un poco más. Gracias, Gabriela, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia y los esperamos del 14 al 17 en la fiesta número 52 de la Maza Vienesa.